Amigos, tengan ustedes muy buenos días, friolentos días. Les saluda su servidor Fernando A. Gómez, desde las instalaciones de El Peninsular Periodismo Independiente, que preside el señor, pues el presidente del Consejo de Administración, Raúl Medina. Ahora, estamos transmitiendo su programa, edición 24, el primero del año del 2017, y nos acompaña en la producción, en la dirección de cámaras, etcétera, etcétera. Nuestro amigo y muy fino señor, especialista en estadísticas, historiador Martín Gómez. Les esperemos que él haya pasado bien con toda su familia. Nos platicó que se anduvo por, ¿por dónde? Sonora. Por Sonora. Bueno, así son los ricachones, tienen chases de viajar y toda la cosa. Pero bueno, obviamente estuvo con la familia, y junto a él, a su familia, a todos ustedes, les deseo lo mejor para este año, que el anterior nos trajo muchas alegrías, nos trajo muchas satisfacciones, nos trajo muchas preocupaciones, nos trajo tristezas, ya al final del mismo, bueno, en lo particular, pero la vida tiene que continuar, cada quien, a su manera y a su forma de ser, traza su camino, tal vez hay cosas buenas que suceden, o hay cosas malas que suceden, o aparentemente así se ven, y pues son todo lo contrario. Lo único que yo les deseo es a quienes están conmigo, a quienes estuvieron conmigo, y a quienes Dios nos permita, conozca, y estemos juntos un buen rato, pues les deseo lo mejor de lo mejor. No sejen de ninguna forma, ni presidan ustedes esa llamada de, a ver cómo me da la suerte, porque la suerte creo que la trae uno mismo. Muy difícil va a ser el 2017. Ya empezamos con problemas, o más bien continuamos con los problemas, hoy fue el primer día del famoso gasolinazo, que de acuerdo a lo que había manejado el señor presidente de la República, Peña Nieto, y que dijo que gracias a la reforma energética, no iba a haber más gasolinazos, pues parece que se equivocó de la percepción, o mintió, mintió una vez más, una vez más algo delicado, porque los gasolinazos ya están aquí. Y creo que este es el más duro, porque en las diferentes regiones del país va a aumentar entre el 15 y 20 por ciento. Aquí en Baja California tengo entendido que es un 20 por ciento, pero la ventaja que existe para muchas personas es que del otro lado se puede comprar, creo que la gasolina más barata, y va a haber, si no desabasto aquí, porque no creo que lo haya, no lo hubo en su momento, va a haber problemas de venta para muchas personas. Amigos, la verdad es difícil. Y ahora, es más, ya tenemos aquí un invitado, tengo un invitado, me acaba de hablar por teléfono, no tarde en llegar, porque tuvo problemas con el tránsito aquí en el centro cívico, ya que se están congregando una buena cantidad de gente en el centro cívico, en lo que es la plazuela donde estamos tres poderes, judicial, ejecutivo, legislativo, y un cuarto, que es el, el de, el de, el relacionado a, es el relacionado a, aquí, al municipio. Y estamos esperando, Temo, por quien nos está hablando por teléfono, vamos a cortar a que nos está escuchando, y aquí lo esperamos con todo gusto, si es que es posible. Temo, adelante. Diga. Bueno, parece ser que no, no es, es el, pero opcionalidad, a este, activado teléfono, en forma equívoca. Bien, amigos, pues la verdad, es difícil entender, bien, otra vez por aquí tenemos el teléfono, venga, vamos a ver, adelante. Bueno, vamos a mandar ahorita aquí, una persona, está junto. Bueno, ahí va, está aquí, estamos diciendo al señor Temo Ávila, que la ubicación, es donde estaba el Tropicana, hay una puertita chiquita, que se llama, Uvopam, y ahí puedes localizar, gracias. Bien, parece que el señor Temo Ávila, le, le, le pegó a duro la, la resaca en diciembre, porque ya estaba aquí con nosotros, se olvidó. Bien, uno de los aspectos importantes, quiero comentarles, es que aquí ya hay ahorita gente, en demasía, en el centro cívico, para eso de la firma, sobre la posibilidad, de echar abajo, la ley, la ley, de el agua, sobre todo el artículo 47, donde va a permitir, en determinado momento, la privatización, del mismo. Les quiero comentar, que tenemos, nosotros, vamos a platicar de esto, con el especialista, Temo Ávila, que ya está, entrando por aquí, a los estudios, de, el peninsular, periodismo independiente. Tenemos también, este, la grave situación, que existe, aquí en Baja California, sobre la seguridad pública. Hablaremos, de dos casos ahorita, por ejemplo, en Tijuana, detuvieron a un, un malhechor, se les escapó, y lo balearon los policías, y ya está muerto. Una señora, que detuvieron, por pedir dinero, en la calle, imagínense nada más, por pedir dinero, en la calle, y de repente, la asumen a una camioneta, brinca de la camioneta, y se mata la señora. O sea, esa es la capacitación, la precaución, que les dan a los policías, en Baja California. de esto lo leemos más adelante, te lo vamos a traer, aquí, a nuestro lado, a Temo Águila, que ya llegó, obviamente, no, no tuvo la consideración, de lo que es, el tráfico, Temo, y pues aquí está, y si lo vamos a platicar, ahora con él, de varias cosas, de los temas, que ya les comenté, en un principio, pero vamos a algo, que me llama mucho la atención, Temo, te anuncié, te anuncié, y te hablo de tú, porque eres un amigo, si me has distinguido, con tu amistad, este permiso, te anuncié, que ibas a venir, y por ahí salieron, dos, tres compañeros, entre los, no lo digo, si no lo ibas, no dejé, dejé su marca, de que, eres una persona, controvertida, que los medios, de comunicación, no te quieren, y que a mí, me iba a ir mal, porque vinieras aquí, yo en lo particular, amenazas, yo quiero particular, y dos, tres personas más, me comentaron, que no eres una persona, este, de alguna manera, confiable, en el aspecto, de los documentos, pero yo, se lo voy a decir, y de frente, y estar, que se yo, no porque esté, si no tengo de conocerlo, creo que, unos dos, tres años, no te aporto más, ya, ya, bueno, a veces, estaba yo enamorado, bueno, estoy enamorado, y que no fue el tiempo, ahora que ya, ya me abandonaron el diablo, sigo, ya me enamorado, pero bueno, la situación es esta, muy interesante, yo tengo un concepto de señor, que para mí, es un científico, científico muy estudioso, un hombre que tal vez, ha lastimado, muchos callos, eso es, y, han hecho política, política, y el dinero, que debieron haber, va a hacerlo a él, se lo dan a otras personas, para que hagan política, y contra tuya, así es, no estoy equivocado, es mi percepción, pero yo, y este lugar, siempre estará abierto, para ti, porque para mí, eres noticia, siempre, siempre, ha sido noticia, que si eres medio sangrón, que no invitas a decir, que eres medio abusivo, a veces, porque eres directo, pues es tu carácter, y, no somos monetarios, para que a él, le sirven a todos, y el que te quiera, que te compre, bueno, vámonos a él, oye, tres temas, fundamentales, ya el medio ambiente, lo hemos explicado mucho, pero, quiero que me des, un resumen pequeño, de unos minutos, sobre el medio ambiente, seguimos, de mal en peor, estamos, aquí en Mexicali, somos desde 2013, sacó un resultado, la Organización Mundial, de la Salud, de la ONU, donde estábamos empatados, en otro lugar, con Kuwait, y de ahí, para adelante, se ha venido, recrudeciendo la situación, y más, se quiere recrudecer, ahora, con el proyecto, que antes, se llamaba ECOZONE, y ahora, se llama, Proyecto Incluyente Mexicali, traemos en Mexicali, 250 mil, cabezas de ganado, en todo lo que es, el municipio mexicano, el valle mexicano, y la ciudad, porque traemos, más de la mitad, traemos 130 mil, cabezas de ganado, vacas, aquí a, solo, 6 kilómetros, de la mancha urbana, en la zona de los anforales, los cuales, generan, son 10 millones, de, kilos, de estiércol diario, que provoca, biogás, y además, la vaca, eructa, y genera, muchos, flatulencias, eructos, peros, y eructos, genera mucho también, gas metano, que es, 22 a, 72, 73 veces más, dañino, que el dióxido de carbono, que emiten los automóviles, y pues, compañías, como la fundidora, de California, que la tenemos aquí, lo que son las vidieras, que consumen mucha agua, el Saori, que usa llantas, en vez de gas, para, sus procesos industriales, total, estamos, estamos, llenos, de, de empresas contaminantes, que se vienen a Mexicali, por dos razones fundamentales, Fernando, tenemos, agua, no, tenemos suficiente agua, para el campo, pero si tenemos suficiente agua, como para regalársela, a través de un acueducto, que se le va a entregar, a Constellation Brand, una cervecera, que viene, a producir aquí, a Mexicali, 56 mil, millones, de latas, de cerveza anuales, y tenemos, también aquí en Mexicali, mucha electricidad, tenemos, la planta, geotermoléctrica, de Cerro Prieto, que produce, ahorita ya, nada más, 570 megawatts, y tenemos, dos, y termoléctricas, Sempra, que produce, un poco más, 625 megawatts, e Intergen, que produce, 1100 megawatts, entonces, una ciudad, con ferrocarril, como Mexicali, terreno plano, como Mexicali, un clima, que para nosotros, es malo, pero para, lo que son, las empresas, es muy bueno, el clima de Mexicali, que tenemos aquí, con mucha agua, con mucha electricidad, y con ferrocarril, y las trae, un paréntesis, entonces, donde quede eso, que somos un país, hace poco, estuvimos en una reunión, con la, con agua, estuvimos en una reunión, con la CES, estuvimos en una reunión, con desarrollo, de aquí, de Baja California, y su estructura, y hablan de, que la sequía, bueno, lo que sucede, es que Baja California, si nosotros, vemos los planos, digo, los proyectos de agua, si tuviéramos, si mantuviéramos, las 200 mil hectáreas, de sembradíos, que tenía Mexicali, si nos faltan, ahorita, 117, déjame ver el número, para, para no, dar un número equivocado, ahorita, nos faltan, no, 144 ya, 144 millones, de metros cúbicos, de agua, para todo el estado, Baja California, lo que ha sucedido, es que, se van cerrando, parcelas, para, irselas dando, a los usuarios, por ejemplo, ahorita, que se viene la, la empresa, la cervecera, Contellation Branch, que quiere, una meta final, de, un metro cúbico, por segundo, estamos hablando, de la cuarta, parte del agua, que mandamos, a tres millones, de habitantes, en la zona, Corte de Baja California, entonces, cuando, tengamos, esa, esa, empresa, vamos a tener, que cerrar, casi, tres mil hectáreas, más de sembradíos, nos vamos reduciendo, el sembradío, de la, de lo que es, Baja California, reducimos, la parte agropecuaria, agrícola, más que nada, porque los agropecuarios, pues están, como son canaderos, están muy bien, apalancados, con el gobierno, pues ahí, tenemos a la familia, Vizcarra, con 130 mil cabezas, de ganado, de su carne, y entonces, si nos falta agua, pero, la tenemos, pero tenemos, que ir cerrando, cerrando, ahora sí, parcelas de cultivo, o sea, se van a tener, que cerrar, algunas parcelas, de cultivo, o sea, algunas áreas, necesitas, de tierra, necesitas, de agua, de este vital líquido, para entregar, de cierta cantidad, a una cervecera, sí señor, 20 millones, de metros, cúbicos, de agua, al año, se le va a entregar, pero lo peor, Fernando, es que, se va a construir, un acueducto, porque la cervecera, no quiere gastar, tanto dinero, en procesar su agua, entonces, se le va a construir, un acueducto, directamente a ella, que termine exactamente, el gobernador, dice que es un acueducto, que de casualidad, pasa por un lado, pero no, aquí tengo yo, la documentación, donde dice, que el acueducto, empieza, en el ejido Villahermosa, en una serie de pozos, que se van a hacer ahí, y de ahí, le van a llevar el agua, hasta 47 kilómetros, y medio, y dice, el proyecto ejecutivo, que va a terminar, en el lindero norte, de la cervecería, con Selection Brand, así está hecho, y dice también, la licitación, que ese acueducto, se va a pagar, con dinero, público, la gente va a pagar, quien va a ganar, que gana la sociedad, de ciudadano, el parcelero, o quien gana, o quien gana, mira, ellos le están ofreciendo, según ellos, 4 mil empleos, pero yo ya, vi, lo que ellos, producen de cerveza, en Nava, San Luis Potosí, y realmente, para la producción, que van a tener, en Mexicali, ellos nada más, van a tener, 900 empleos, aquí en Mexicali, estamos hablando, de 3 mil, 100 flaudes, así es, el cifra, sí, sí, para variar, entonces, la pregunta, que tú haces, quien gana, yo le pediría, a los reporteros, que investiguen, quien va a ganar, con esta cervecería, porque alguien, está ganando, alguien, a nivel gubernamental, para haber hecho, esto que están haciendo, tú ya investigaste, no, 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 yo investigo, o tienes ideas, o tienes ideas, quién puede hacer el ganador, no, yo tengo los números, y te digo, que 47 kilómetros y medio, de acueducto, pagado con dinero, del gobierno, sí, nos alcanza, para llevar exactamente, el agua, desde la presa, el carrizo de Tecate, hasta Valle de Guadalupe, sí, donde tenemos, 1800 habitantes, en Valle de Guadalupe, donde México, produce el 90% del vino nacional, y donde les hace falta, esa agua, pero el gobernador, en vez de, estar promoviendo, que ese acueducto, que ya hay dinero, para construir, 400 millones de pesos, en vez de hacer ese acueducto, para llevarle agua, a Valle de Guadalupe, le prefiere, entregar el agua, a una cervecería americana, que tengo entendido, que alguien que se beneficia, ahí, ese señor Fernando Beltrán, creo que es el constructor, de la, de la, de la presa, esta, o del acueducto, perdón, y es compadre, compadre, hijo bonito, querido, amado, por el gobernador, del estado, te digo, yo me dedico, a ver los números, y los números, me dicen eso, los números, me dicen también, que tengo todo, un municipio, que se llama Ensenada, donde tengo yo, la necesidad de agua, donde ya ahorita, la gente no tiene agua, se le está racionando, y ese acueducto, me serviría también, para llevar agua, desde, la presa del Carrizo, en Tecate, hasta las tres cuartas partes, Fernando, tres cuartas partes, de lo que necesito, de acueducto, de, el Carrizo, la presa del Carrizo, de Tecate, hasta la presa de Ensenada. Tenemos algo muy interesante, ya hablamos del ambiente, bueno, lo que hubiste con el agua, nos vamos a tener que cruzar, se cruzan todo. No, 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 es que realmente, es lo que yo, quería que la gente, se percatara, independientemente, de que si conoces, porque nosotros hablando, este, a la ligera, documentos, documentos, todo esto, la situación, es de que, la gente se diera cuenta, que estamos, en una verdadera, enjambre, enjambre, de situaciones, que pueden beneficiar, a una sociedad, pero que es una, enjambre de víboras, es una enjambre, de maldad, de veneno, que no van a beneficiar, a todos, claro está, con su jefe, que creo que es el jefe, de la banda, el gobernador del estado. Sí, de plano, los panistas, aquí en Baja California, están destrozando al estado, a nivel nacional, los priistas, lo están destrozando, y a nivel local, los panistas, lo están destrozando. Y el PRI, a nivel nacional también, por eso dije, a nivel nacional, el PRI, está destrozando al país, a nivel local, los panistas, están destrozando al estado, y aquí en Mexicali, Gustavo Sánchez, también ya empezó, a destrozar al estado, ¿por qué te lo digo? Porque, mira, yo le propuse, a Gustavo Sánchez, cuando andaba en la campaña, que les cobrara, regalías, a las empresas, que dañen el medio ambiente, por ejemplo, las dos termolécticas, privadas, tienen que pagar, seis y siete, trece mil, trescientos, cuarenta millones, de pesos anuales, de regalías, y en vez de cobrarle, a Eugenio Lourdes, que es uno de los accionistas, de Sempra Energy, una de las empresas, ex gobernador, también, ex gobernador panista, sí, entonces, en vez de cobrarle, a los grandes empresarios, va y le aumentan los impuestos, el impuesto predial, a los mexicalenses, entonces, no se vale, según él, él sabía, cómo hacer las cosas, sí, pero la sabe, cómo hacer, para defender, a su grupo de poder, defender, precisamente, a los empresarios, de los cuales, él forma parte, ¿no? Entonces, sí tenemos muchos problemas, en Baja California, y en Mexicali, con el panismo, hay que sacarlos, ya del poder, tenemos problemas, a nivel nacional, con los periodistas, hay que sacarlos del poder, entonces, alternativas, tenemos que empezar, los ciudadanos, a pensar en alternativas, para cambiar, este sistema de gobierno, tan corrupto, Fernando, tan corrupto, que tenemos ahorita, a nivel nacional, y que nos está pegando, fuertísimo, mira, aquí en Mexicali, primero, las placas, que costaban, 740 pesos, el Guadalupe, es una millán, lo aumentó, a 1200 pesos, este año, van a pagar, otros 1200 pesos, los mexicalenses, los bajacalifornianos, les aumentó, a 2400, en, qué será, 4, 5 años, los panistas, te han, 7 por 3, te han triplicado, el costo, de que tú puedas, manejar un automóvil, pero que la gente, que es el gobernante, no se te darán cuenta, que le están dando la madre, a todo mundo, no les interesa, carajo manu, no ellos no trabajan, para la gente, la prueba es, y el malestar, es de que ahorita, en el centro cívico, a las 10 de la mañana, está la cosa, que arde, ojalá, ojalá, y esté la cosa, que la opinión, te merece, en esa cédula 686, que ha llegado, hasta los domicilios, de los diputados, y que nega, lo que digan, que si existen, es un reclamo, ya son las agresiones, que sea, al que le agredieron, me dejaron llegar ahí, a las condiciones, no estoy, no estoy en contra de eso, les han gritado, te estoy diciendo, te estoy diciendo, que se supera, lo que es un reclamo normal, que si es cierto, es bueno, o es malo, creo que es lo que se está provocando, se está perdiendo ya, el sentido de un reclamo, ojalá, ojalá y se pierda, porque, tú me dices, fíjate lo que tú estás diciendo, los van a su casa, si, y eso no es normal, Fernando, pero a ti, te están pegando en tu casa, claro, 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 cobrarte el gobierno, el impuesto, ya esto lo estamos, ya está en tu casa, golpearte, y que te aumenten las placas, tan descaradamente, de 740 pesos, a 1200 pesos, te están golpeando, en tu casa, estoy hablando, específicamente, ahorita, mi estimido amigo, con respecto, al del agua, pero además, por todas partes, están dando una joda, por eso, pero, por la espalda, por delante, por los lados, por donde te cubras, y si la joda, y si la joda, te la pegan en tu persona, en tu familia, y en tu casa, yo creo que es tiempo, que los mexicanos, vayan y le peguen, en su casa, en su familia, y directamente, yo una vez dije, y no estoy, estás de acuerdo conmigo, o dijeres, que al mexicano, hay que tocarle tres cosas, la familia, que van a testar la mujer, los hijos y demás, la patria, y la gente de barrio, pues si Fernando, pero si ellos, te están pegando a ti, claro, yo quiero, nomás, que quede claro, ellos te están pegando, en tu familia, en tu persona, y en todo lo tuyo, entonces, están abusando, de su poder Fernando, están abusando, realmente, de su poder, y los panistas, aquí en Baja California, ya forman, toda una casta, te has dado cuenta, Fernando, que llevan ya, ya van a cumplir, 30 años en el poder, ya lo mismo, que los cristianos, ya no le pueden iniciar, la culpa a los cristianos, de que en Baja California, están funcionando, las cosas mal, por culpa del trismo, ya son los panistas, y te has dado cuenta, que hay generaciones, ahorita, todos los jóvenes, que ahorita, tienen, de 30 más 18, todos los jóvenes, de 48 años, para abajo, no conocen un gobierno, que no sea panista, en esta ciudad, y en este estado, bueno, en este estado, entonces, si está realmente, muy grave la situación, la, lo que comentó ahorita, Fernando, si alguien, nos está viendo, véngase por favor, al centro cívico, a firmar, en contra de la ley del agua, se van a manifestar, las gentes, de las células 686, ¿cuántas firmas requieren? 5 mil firmas, según el abogado, Fernando Rosales, que es el vicepresidente, de uno de los colegios de abogado, ¿sí? Que se motivó bastante, en una, en una entrevista, que hubo por ahí, junto él, junto con las células 686, ahí se conocieron, se motivó bastante, y va a presentar, en una controversia, con, metiendo, pues algo, un documento legal, ¿no? Ok, otro de los aspectos, que quiero comentar contigo, es, un pasaje, que ocurrió hace unos días, antes de, que se concluya el año, en el Congreso del Estado, donde salieron chispas, salieron a relucir, acciones vergonzosas, por parte de los diputados, acciones mediocres, delincuenciales, inclusive, ¿sí? Pero, que todo esto trajo, inclusive un comentario, que a ti, ya varias personas más, no nos vuelven a dejar entrar al Congreso, ¿es cierto eso? Ah, no sé, yo no he vuelto desde ese día, pero, no creo que me detengan la entrada. Ahora, ¿qué opinión te merece, lo que sucedió, que inclusive, algunos diputados, como el correlón, de, Raúl, Pomposo, Castañeda Pomposo, Raúl Castañeda Pomposo, presidente del Congreso del Estado, ese correlón cobarde, que cuando se brincaron las trancas, o sea, la línea, legal, llamémoslo así, se metieron, se metieron, se metieron, ¿a dónde? Al corralito de los dioses, le llame yo ahí. Bueno, se metieron ahí, donde están los diputados. Lo primero que eso fue levantarse, aventar a una diputada, y a un diputado, y irse a esconder en la parte de atrás. Un hombre de cerca de 130 kilos, casi dos metros de altura, correr de esa forma, no solamente es cobarde, ni, muchos dirían, es un maricón. No, los maricones no tienen la culpa de esto, ni es un calificativo para ellos. Esos son más hombres, o más lo que quieran, más caballeros, más tipos, que este señor. Y no solamente eso, sino la que se dice comunicadora, que fue comunicadora, que era una mujer, que tenía un programa, y conseguía, para ciertas personas, algunas atenciones, hacía esto. Un teléfono, por loja de este lado. Una cobija, ah, para la gente. Ah, mira, un relojito, por lo de este lado. O sea, se paraba. Uno para ti, y uno para mí. Dos para ti, uno para mí, dos para ti. O sea, la verdad, esa señora Trini Vaca, que se le señala, como presunta responsable, de haber traído, a un grupo de choque, que tiene años trabajando con ellos, años, ¿sí? Para de alguna manera, reprimir ciertas situaciones, llegaron al Congreso del Estado, estos señores, que son marihuanos, que son cocainómanos, que son viciosos, que son lo que sean, no me consta, pero es un grupo, que vive en una, supuestamente en una casa de asistencia, no, pues tenían la cara, yo lo que sé. Para ese tipo de gente, ¿sí? Donde, enfrentaron a periodistas, y al propio coordinador, los periodistas, no los acaban subiendo a su oficina, bueno, déjenme, carajo, llegó la judicial, perdón, llegó la judicial armada, llegó la judicial armada, llegaron la policía armada, o sea, se volvió, ese centro, nuestra, 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 nuestro, nuestro más grande, sentido de la ley, nuestro recinto, más sagrado de la ley, se convirtió, en un verdadero burbelo. Fue una vergüenza, Fernando. Así es. Fue una vergüenza, realmente, yo conté, había 12 patrullas municipales, bueno, primero, vamos al contexto, el contexto, fue que el día, 19 de enero, perdón, 19 de diciembre pasado, se iba a votar, a las 5 de la tarde, la ley de agua del estado, según ellos, una ley general de agua, para Baja California, California, ¿por qué digo según ellos? Porque Baja California, somos uno de los 12 estados, a nivel nacional, que no cuenta con una ley general de agua, todo aquí, nos apegamos, o se apegan los gobernantes, Baja California, y municipales, a la ley nacional de agua, tenemos que hacer una ley general de agua, pero, bueno, Fernando, el espacio mental, es muy corto, realmente, te lo digo, los conozco, cuando yo hablo, se quedan callados todos los gobernantes, porque no tienen elementos, para contradecirme, bueno, en ese sentido, se va a votar, al día 19 de diciembre, a las 5 de la tarde, se traslada, hasta las 9 de la noche, 4 horas de retraso, empiezan, y cuando llegue el punto, de aprobar, la ley del agua, imagínense, este documento, ¿sí? Cuando llega el punto, de aprobarla, suben a una diputada, a ir a Tijuana, Iraíz Vázquez, creo, y empieza, a leer, como si fuera, algo, muy, tonto, bla, 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 no paraba, no sé, Pablo, así, a los raperos, pero, así, bueno, híjole, entonces, vinieron, habiendo leído, el proyecto, de esa ley, que fue aprobado, ya, habiéndolo leído, la gente, de la Comisión Estatal, de Servicios Públicos, de Tijuana, se vinieron, de Tijuana, dos camiones llenos, 80, 100 gentes, porque venían otras vans, un poquito más de 100 gentes, se vienen de Tijuana, del sindicato, de empleados, de la Comisión Estatal, de Servicios Públicos, de Tijuana, para detener, el que se aprobara, esa ley del agua, ¿por qué? porque en esa ley del agua, viene que se va a privatizar, el servicio, del agua, se va a privatizar, todo lo que es el servicio, de agua potable, y todo lo que es el servicio, de aguas residuales, o sea, el drenaje, entonces, empieza esta tipa a leer, y empiezan a gritarle, empiezan a gritarle, a gritarle, para esto ya le habían gritado mucho, o cosas escandalosas, a Trini Baca, de vendida, de corrupta, de panista, etcétera, no, a Trini Baca no, perdón, a Victoria Bentley, la cual después me acusó, de que yo, le vendrán hasta dinero, ¿verdad? Sí, dinero, dijeron que se subiera el tubo, entonces, sí, empiezan a gritarle, la tipa sigue leyendo, llegan a la necesidad, de brincarse, a donde están los diputados, para detenerla, que no siguiera leyendo, porque no hacían caso, y bueno, tuvo que suspenderse la sesión, hasta cuatro veces, tuvieron que venir, les decía, 12 patrullas de policías municipales, tuvo que venir, más de 15 agentes, de la policía, ministerial, tuvieron que llegar, tres, tres picapos, de la policía estatal preventiva, total, se llenó de, de gente, policía municipal, ministeriales, y, eh, policía estatal preventiva, los pepos, pero no solo eso, todavía, parece, porque eso, no, yo no supe, hasta ahorita, no se ha confirmado, quién llevó, unos, eh, ex drogadictos, o, gente de los centros de rehabilitación, que se aportaron, que se está rehabilitando, que se está rehabilitando, que se está rehabilitando, hubiera hecho a las cinco de la mañana, cuando los diputados, se subieron al tercer piso, del pleno del congreso, se subieron al tercer piso, y allá, aprobaron, hicieron lo que tenían que hacer, para aprobar la ley general de agua, que insisto, no es una ley general de agua, Fernando, porque no toca, no toma en cuenta, a los dueños del agua, a los derechosos, se les conoce, que son los equidatarios, a los cuales, se les entregó, por un decreto presidencial, de Gázaro Cárdenas, se les entregaron, los títulos, de propiedad del agua, ¿sí? A ellos no los tomaron en cuenta, eh, si uno lee, las autoridades de agua, está el gobernador, como seis gentes, del gobierno del estado, no aparece nadie, una sola persona, ponen ahí, de representante ciudadano, que va a ser, eh, elegido, por el gobernador del estado, imagínese, si va a ser su, elegido, pues no le va a poder tirar, al gobernador, pero es uno solo, entre un grupo de puros gobernadores, ¿le va a entregarle, un documento, que conste, que es elegido, le va a entregar un cheque, seguro, probablemente, sí, y entonces, no es una ley general de agua, porque no toma en cuenta, tampoco, el agua rodada, así se llama, el agua de los canales, solo toca, lo mismo que ya se tenía, regulado en Baja California, que es la ley, de las comisiones estatales, de servicios públicos, no hay que hacer, es una pinche ley, para privatizar el agua, punto, así es, pero mira, si tú les dices, privatizar el agua, te dicen, no es que el agua, no se puede privatizar, porque el agua es libre, no, no, ok, lo que están privatizando, Fernando, y hay que hacérselos marcar, así a ver, qué vuelta le pueden dar a esto, están privatizando el servicio, servicios de agua potable, el agua está ahí, es el servicio, la atención, el conglomerado administrativo, así es, van a ser, van a, en Mexicali, que está separado, geográficamente, de la zona costa, van a hacer, van a quitarle, el nombre, de comisiones estatales, de servicios públicos, de Mexicali, le van a poner, organismo metropolitano, de Mexicali, y en Tijuana, en Senada, y Tecate, que son los tres, las tres comisiones estatales, porque playas de Rosarito, se surten, de la comisión estatal, de servicios públicos, de Tijuana, todo lo que son, esas tres comisiones, de la zona costa, las van a fusionar, también, en un solo organismo, metropolitano, de la zona costa, ok, pero, ellos dicen, es para eficientizar, el servicio del agua, no señores, lean, por favor, bien, a los que digan eso, diputados, gobernador, si lo dice así, lean bien, y ahí está establecido, muy claro, que las funciones principales, de los organismos, metropolitano, es nada más, transferir, todas las propiedades, que ahorita son, del pueblo, todas las propiedades, de las comisiones estatales, transferirlas, a la iniciativa privada, mediante contratos, de concesión, que son iguales, a los contratos, de concesión, que tienen los verificentos, en todo el estado, y que ya, la mayoría, de los bajos californianos, sabemos que es un negocio, particular, un negocio privado, un buen negocio, un muy buen negocio, que está dejando, 400, de 200 a 400 millones, de pesos, a estos, verificadores, de los automóviles, indícame, indícame, qué hacer ahora, qué va a pasar, cuáles son tus, predicciones, antes déjame decirte, de cuánto estamos hablando, en dinero, estamos hablando, de 2.600 millones, de pesos anuales, qué es lo que ahorita, se puede recuperar, de lo que las comisiones, estatales, de servicios públicos, no están recuperando, o si lo recuperan, se lo están llevando, a las campañas, políticas, en este caso, a los panistas, que son los que gobiernan, Baja California, y que ahora, lo que van a hacer es, esos 2.600 millones, que se estaban llevando, los panistas, a una bolsa, de gobierno, aunque la usaran, para partidos políticos, ahora, la van a mandar, directamente, a los bolsillos, de los concesionarios, Fernando, eso es, lo que se puede, leer, aquí en la, en la, ley general de agua, y a la gente, Fernando, la va a afectar, terriblemente, porque, antes, se supone, que los precios, del agua, tenían que pasar, por el congreso, del estado, ya, lo mejor, había algún diputado, ahí, que pudiera, medio frenar, a los, otros, alocados, que hay, ahorita, no hay posibilidad, porque hay 13 diputados, panistas, son mayoría, pero bueno, lo tenía que aprobar, el congreso del estado, hoy no, hoy ya, no necesitas, tú pedir, una autorización, a nadie, para aumentar, el precio del agua, luego, antes, el agua, la podías aumentar, nada más, de acuerdo al índice nacional, de precios al consumidor, y ahora no, ahora, crearon una, unidad de medida, de agua, que se le llaman, UMA, donde, le suman, a todo lo que es, el índice nacional, de precios al consumidor, le suman, los costos, que pueda haber tenido, todos los servicios, gasolinas, diésel, electricidad, para producir, para purificar, potabilizar el agua, si hubo aumento de sueldos, todos los precios, que puedan incidir, en el costo del agua, se los puede sumar tú, y cobrárselos directamente, al Baja California, es un robo al despoblado, es un servicio, que ahora si, es un servicio público, el agua es público, es un servicio público, el gobierno, tendría, que prestar ese servicio, y aún inclusive, poderlo subsidiar, y no lo está haciendo, ¿crees que el gobierno, ha perdido el piso, para con los ciudadanos? Totalmente, pero no creo, que haya perdido el piso, creo que, ya se ubicaron, y que pueden robar, a los descarados, y que nadie diga nada, de los ciudadanos, porque realmente, están haciendo, tantas y tantas, y tantas cosas, a todos los niveles, ¿sí? Aquí los panistas, están destrozando, te decía, a Mexicali, y a Baja California, a nivel nacional, pues desde los priistas, el mismo presidente, el PRI, oye, se llevó, 14 millones de pesos, de jubilación, cuando no tenía, todavía el tiempo, para que se le pagara, una jubilación, porque tenía, no sé, dos, tres años apenas, de director, de la CFE, y se llevó, esa lana, y a su secretaria, curiosamente, la secretaria, se llevó también, otros tantos millones de pesos, y todos sus cuates, que se fueron, con él, el PRI, oye, como que es costumbre, entonces, ya es una situación, el hecho de que los jefes, como Jaime Díaz, como el señor del PRI, les benefician, los secretarios, ¿no? Algo, 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 ¿verdad? Sí, sí, la verdad, sí. Bien, tu opinión, firme, directa, yo la conozco, pero me gustaría, que el público, supiera, cuál es tu concepto, qué opinión, te merece, este gobierno, del señor, Francisco Vega, de la Madrid, conocido, en el ámbito mafioso, de los funcionarios, como Kiko. Bueno, qué opinión me merece, la opinión que desde hace ya, tres años estoy manifestando, que voy a, a moverlo de ahí, voy por la gubernatura del estado, Fernando, tú sabes, que estoy buscando, la gubernatura de Baja California, para el 2019, al 2021, es una gubernatura de dos años, y no lo quiero hacer, eh, dicen, no va a haber dinero para ahora, no me interesa, yo lo que quiero en esos dos años, Fernando, es primero, bajarle el sueldo al gobernador, que el gobernador, a partir de ese momento, ahorita anda ganando, con compensaciones, más o menos, 204 mil pesos, eh, bajarle, quitarle todas las compensaciones, al gobernador, y a todos los primeros, 14 niveles, Pero esos 204 mil pesos, son oficiales, sí, porque, creo que esa es la caca chica, ¿no? Por eso, pero oye, si se están llevando tanto dinero por fuera, ¿por qué son tan aborazados? ¿Y tú crees que con, bueno, independiente de sus negocios, con el suelo que tiene todo, puede hacer esa casa, y luego el consejo turístico, allá los barriles, que dicen que hay persanombres, en fin, etcétera? Por supuesto que no, entonces, esa es la idea, por eso, tenemos que pensar, en que tenemos que cambiar, este sistema de gobierno, mira, Fernando, hubo 259 mil firmas, para los candidatos independientes, en el proceso 2010, 2015, yo, espero que esos 259 mil, que firmaron, no votaron, pero sí firmaron, se hayan enojado más ahora, contra el sistema perista y panista, y ahora sí salgan, para el 2019, salgan a votar, ojalá lo hagan, y podamos cambiar, a este gobernador ya, y podamos cambiar, a los panistas, se habla mucho, de que Morena está fuerte, se habla mucho, de que Morena está fuerte, pero aquí en Baja California, no pega, porque están divididos, hay dos grupos de Morena, tú lo sabes, Jaime Bonilla, no ha podido, unificar realmente, a los morenistas aquí, y bueno, vamos a, yo voy a buscar, la vía independiente, definitivamente, y vamos por la gubernatura, porque no podemos, seguir haciéndolo eso, el sueldo del gobernador, Fernando, para concluir esa parte, que darían 79 mil pesos mensuales, sin compensaciones ya, y aparte, también la idea, es cobrar regalías, a las empresas privadas, que estén dañando el medio ambiente, y esas regalías, entregárselas, a las empresas, para que, las regalías se pagan, en especie, por ejemplo, de los 1.300 millones, de pesos de regalías, de las termoeléctricas, 649 millones, se irían a los acueductos, de Baja California, para quitar, un gasto del estado, de 649 millones, de pesos, y con eso, alimentas tú, en electricidad, los dos acueductos, que van a Tijuana, y te quedan, 731 millones, de pesos, para entregárselos, a las empresas, para que estos, lo trasladen, a los empleados, en sueldo, no podemos permitir, no podemos dejar, que sigan, la gente, medical y humilde, levantarse, a las 3 y media, de la mañana, Fernando, porque a las 4 y media, empiezan a pasar, los camiones, a recogerlos, para llegar, a las 6 de la mañana, a las maquiladoras, con un sueldo miserable, de mil pesos, mil 100, desde 800, hasta mil 100, mil 200 máximo, a la semana, entonces, tenemos que, replantear, este esquema, de ingresos, y de gastos, del gobierno del estado, bien, otro de los aspectos, y quiero que me informes, cuál es tu opinión, de quienes, quedaron al frente, de los municipios, los alcaldes, pues mira, ahora si que me dio, donde presté yo, más atención, fue el municipio del Senado, y te voy a decir, por qué, porque el candidato, del PAN de Senado, era el gerente, de Sempraner, y de lo que viene a ser, la regasificadora, de Senado, entonces, el señor, quería ser, presidente municipal, del Senado, para seguir ampliando, todas las instalaciones, de Sempraner, en lo que es la zona costa, costa azul, la regasificadora, que tenemos en la Ensenada, que ya estuve investigando, la pusieron en la Ensenada, porque en caso, de una explosión, es gravísimo, el peligro que tiene, una regasificadora, de gas licuado, como se tiene almacenado allí, tiene dos, tres metros, de espesor, de concreto, los tanques, son de, de acero, pero le ponen dos, tres metros, de espesor, de concreto, para aminorar, el efecto, de una explosión, pero una explosión, de ahí, está a la distancia, para que no llegue, más que hasta Rosarito, la explosión, y no alcance a llegar, a lo que es Tijuana, y Estados Unidos, por eso la pusieron, en esa zona, bien, pues el tipo, el gerente, el director, de SEMPREN y Costa Azul, la regasificadora, quería ser presidente municipal, por el PAN, por el PAN, otra vez, los panistas, están metidos, directamente, con todos los, de la lana, entonces, ese fue el que más, me llamó la atención, que me dio mucho gusto, que haya ganado, no velo, no lo conozco realmente, pero bueno, con tal de que no haya llegado, el director de SEMPREN y, y en el caso de Mexicali, pues no teníamos, ahora sí que el pobre de Gustavo, para mí, Gustavo, nunca tuvo la intención, como ya lo está haciendo, nunca tuvo la intención, de apoyar a Mexicali, yo lo tuve sentado, a mi lado, en una entrevista, donde yo tenía un programa, ahí en California Medio, y yo, lo cuestioné, y el pobre hombre, jamás, tuvo, la menor, de las intenciones, de poder ayudar, a sus, a sus conciudadanos, a los mexicales, sí, de hecho, yo le decía a la gente, que, lo que no estuvieran de acuerdo, con el, presidente municipal, fueran a su casa, a reclamar, porque realmente, los está dañando, entonces, que fueran allá a la calle, Miguel Negrete, y calle L, ahí vive, el presidente municipal, en la colonia nueva, para reclamar, lo que no estén de acuerdo, que esté pasando, pero realmente, no, el caso del Patas, en, Tijuana, personalmente, yo me lo encontré al Patas, cuando era diputado, aquí local, comprando escritorios, con un dinero, que les dieron, al final, ya de la legislatura, donde yo lo cuestioné, que esos escritorios, porque los estaba comprando, con cargo al congreso, eran para su casa, y, me dijo así, te voy a tener que darle espalda, y me dio la espalda, el Patas, y se fue, porque le empecé a reclamar, ahí, en la, home office, dipo de aquí, de Mexicali, que estaba comprando, escritorios, y no sé qué otras cosas, para su casa, con dinero público, también del congreso, el caso de Nereida Fuentes, bueno, la pobre Nereida, no ha tenido la capacidad, para hacer ahorita, nada por Tecate, espero que en esta ocasión, Nereida Fuentes, pueda sacar de la ciudad, al tránsito vehicular, que nada más va de paso, hacia Tijuana, y logre liberar, el libramiento, que hay ahorita, de la carretera de Cuota, donde tú tienes que llegar a Tecate, y si no quieres pagar la caseta, para no entrar a Tecate, tienes que pagar, como, no sé ahorita, 50, 70 pesos, no sé cuánto tengo, grande, pues yo le decía a Nereida, que tiene que liberar, ese tramo de libramiento Tecate, para que la gente, no entre, los que van de paso, y no estén dañando, todo el pavimento, de las calles Juárez, e Hidalgo, en Tecate, y bueno, de playas de Rosarito, pues ahí era la, familia Torres, la que estaba, dominando, desde que se hizo municipio, por ahí en 1995, y perdió, me dio gusto, porque bueno, qué bueno, que ya no, no entró la familia Torres, aunque no me gustó, que fuera una panista, la que haya quedado, porque los panistas, para mí, son lacras, terribles, para los mexicalenses, bajatalifornianos, y de cualquier municipio, Fernando, bueno, yo creo que, dimos una, y por eso te regañan, por eso te regañan, porque, pues invitas gente antipanista, tienes que, no me regañan a nadie, no, dices que te hablaron, bueno, hicieron mención, hicieron, hicieron mención, y me hablaron, pero no, me dicen, no, 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 va a pasar esto, ¿sabes quién, quién, una vez me tocó irlo, que le habló a este Manuel Ramos, al mando, el que es ahorita, el director de comunicación, de Gustavo Sánchez, ¿cómo se llama? El que llaman el roperito, bueno, el que es ahorita, el director de comunicación, son tan armables, que los jefes de prensa, de los municipios, de algunas dependencias, son duros de contención, y no se, no tienen ni la delicadeza, ni la delicadeza, para presentarse, bueno, el roperito, el director de comunicación, de Gustavo Sánchez, le habló, yo estaba enfrente, cuando le habló a Manuel Ramos, el damando, para pedirle, que no me estuviera invitando, a sus programas, ¿cómo te pones a invitar, a Temo Cabil, a sus programas? Él, él no es del sistema, así, imagínate, es el odio que me tienen, es el odio que me tocas, ese tema, de la prensa, de los jefes de prensa, y las dos últimas preguntas, bueno, una pregunta que te voy a hacer, pero antes, déjame decirte esto, ayer se dio a conocer, que el señor Jorge Cormejo, la imagen, del gobierno del estado, de comunicación social, pues ya fue cesado, pese, después de tantas broncas, que tuvo, se tardaron, obviamente, porque no que se fuera, como un capricho de prensa, que ese es un tiempo que se fuera, yo a conocer Roberto Carlos, el director de prensa, del gobierno del estado, esa situación, sin que hasta el momento, se sepa, creo que tampoco lo sabe él, que también se va a ir, obviamente va, va a haber un cambio muy fuerte ahí, pero, si tú llegaras al gobernador, o algún cargo público, mi distinguido, este, tema, ¿cómo tratarías a la prensa? ¿Cómo la manejarías? Digo manejar, no, en manipularla, mira, la situación, ¿cómo la enfrentarías? Ok, el proyecto, que yo visualizo, para los medios de comunicación, refuerzos y medios de comunicación, es que, ustedes, deben ser, son profesionales, de su, trabajo, y deben de recibir, un salario profesional, profesional, yo me doy cuenta, que, andan ustedes, como si fueran mendigos, esperando que les, avienten un, pedazo ahí de, de dinero, unas monedas, unos billetes, cuando ustedes, tienen derecho, a recibir, a tener un tabulador, salarial, ¿sí? Para saber, cuánto es lo que cada quien, debe de ganar, y no estar privilegiando, nada más a uno, y dejando, a los que realmente, hacen la chamba, son a los que menos, se les paga, ¿sí? Y gente, como los medios de comunicación, tradicionales, Televisa, Canal 66, MBC Noticias, Radio Fórmula, Cadena Baja California, ABC Noticias, etcétera, son los que se llevan la tajada, y no le reparten, al reportero, al periodista, entonces, es el proyecto, que yo visualizo, tener, hacer un catálogo, de sueldos, ¿sí? O de, pues sí, serían sueldos, para los reporteros, y periodistas, con un nivel profesional, no es posible, Fernando, acaban de sacar ahora, con las campañas, que están haciendo, los del sindicato, burócratas, acaban de sacar, por ahí una hoja, donde vienen los salarios, de los empleados, del ayuntamiento, no es posible, que el salario mínimo, de un trabajador, del ayuntamiento, anda alrededor, de los 18 mil, a 24 mil pesos, y estamos hablando, de gente, que son choferes, gente, que son jardineros, gente, que son barredores, ¿sí? Te voy a comentar, aquí en las delegaciones, de Tijuana, por ejemplo, el salario, de 4 mil pesos, bueno, en Tijuana, pero aquí en Mexicali, no. De 4 mil pesos, tuve la oportunidad, con el delegado, ex diputado, como Jorge, y me dijo él, 4 mil pesos de sueldo, híjoles, ¿cómo enfrentar esto? En Mexicali no, y te digo, se dieron, tuvieron el descaro, de publicarlo, en uno de los folletos, por ahí, que están entregando, los sindicatos, del burócratas, están entregando un folleto, donde dice, estos son los sueldos, y vamos a luchar, por estos sueldos, y por la Victoria Metri, ya ves, que esa tipa, siempre está, pensando en, más dinero, más dinero, más dinero, ¿no? Como para ella, ¿no? Para ella, para su hija, pero también su hija, ya es empleada, ¿no? No, y su esposo, ay, su esposo, él es el encargado, del área, de servicios funerarios, del ayuntamiento, no, del sindicato, ah, espérate, espérate, sí, él recibe 600 mil pesos, mensuales de cuota, quincenales de cuota, 1 millón 200 mil, y rara vez, hay dinero, para cliente, que requiere, problemas funerarios, no puede ser, si puede ser, y todavía, Victoria Bentley, todavía, anda gritando, que, que se va a reelegir, no, ahora, ya me explicaron, que no es una reelección, para ella, es una ampliación, de periódico, ella fue una de las que votó, en contra de la ciudadanía, ella fue la que, una de las 15, que aprobaron la ley del agua, una de las, que la gente de las células, 6, 8, 6, ya fue a visitar a su casa, a ella, a Trini Vaca, también la visitaron en su casa, a, este, el de Espalaco, como se llama, Félix Sarango, y no sé si también, a, a Ana María Vázquez, no sé, fíjate que, otro de los aspectos, que me dio mucho, yo creo que fue risa, estaba viendo, el día, 25, un programa, del 66, repetido, que fue en la noche del 24, donde el señor, donde estaba hablando, sobre situaciones, de que los diputados, somos delincuentes, y esto y lo otro, y habla, el señor, Jock Montoya, al programa en vivo, ya era una petición, pero, esa oportunidad, fue en vivo, y dijo, muy molesto, la verdad, muy molesto, yo lo escuché molesto, que, no tenían por qué, agredir la gente, a estos diputados, o sea, a ellos, porque en primera instancia, él no era delincuente, y que su hija, estaba solo en la calle, se habían asustado, pues la verdad, señor, yo, yo no estoy de acuerdo, en que, lleguen a su casa, y pase esto, porque, hay cosas, hay formas legales, de las cosas, pero que usted diga, que no es delincuente, no me hago cosquillas, porque me sale, sobre la risa, ¿me entienden?, no me hace cosquillas, me sale, sobre la risa, no se acuerde, creo, que se debe acordar, por lo menos, por la camioneta, que, que le compró a su hijo, en Puebla Especial, fue a comprar, una camioneta, que le costó, más un millón de pesos, terminando, la campaña política, o sea, ¿quién tiene dinero, un candidato, cuando termina la campaña política? segundo, que es lo más lamentable, no se acuerda, de lo racota, lo de racota, no fue un, algo lícito, ¿eh? Dile a tu, dile a tu, auditorio, ahorita, que es racota, racota, es una empresa, mecánica, que se originó, en las instancias del gobierno, del señor Jaime Díaz Ochoa, para reparar vehículos, racota, pertenece al señor Marín, que es ahora regidor, del tipo de Mexicali, y pertenece al señor John Montoya, que además, racota, tiene ya por ahí, a unos carros, que manejan, en cuestión de circuitos de carreras, también, que tipo conexión, y todo eso, esas personas, lo más loable de ellos, es que, son extraordinariamente mecánicos, pero son tan buenos, que cobran, por arreglar una patrulla, y está, y está reconocido, casi 300 mil pesos, o sea, es un taller mecánico, racota, un taller mecánico, propiedad de John Montoya, o de Marín, se llama, Ramón Cota, algo así, sí, Rar Cota, sí, y tengo entendido, que estos, pues son, son los meroneros, del equipo, pero hay participación, de Job Montoya, todo el mundo lo sabe, pero Juan Montoya, Juan Montoya, siempre se ha caracterizado, por golpear al pueblo, Juan Montoya, se caracterizó, porque fue, era el, el presidente, de la comisión, de transporte, en el ayuntamiento, siendo regidor, y él fue el que, propuso el aumento, del transporte, de 11 pesos, a 13 pesos, y nunca, quiso aceptar, que bajaran el transporte, o sea, el Job Montoya, siempre ha sido, un atacante del pueblo, y la verdad, me da tristeza, porque, Movimiento Ciudadano, cuando estaba, el señor, alzirianes, y el, y también el licenciado, ¿cómo se llama, el señor, Morenito, no recuerdo el nombre, ahorita, ellos tenían, de cierta manera, participaban, y eran muy, no eran tan, tan, este, tan fáciles, de convencer, para que levantaran la mano, pero, imagínate nada más, en eso del agua, Job Montoya, si levantó la mano. Claro, déjame cerrar, no sé, si tengamos mucho tiempo, quiero cerrar lo siguiente, la cervecería, que se va a instalar, aquí en Mexicali, con Sterezo Brand, por la carretera San Felipe, kilómetro nueve y medio, a mano izquierda, va a recibir agua, directamente, por un acueducto, pagado por el estado, para producir, 56 mil millones, de latas de cerveza, anuales, de un agua, que tenemos que empezar, a decirlo, a ver si les da vergüenza, y se retiran, es un agua, de la tercera ciudad, más contaminada del mundo, va a ser una cerveza, que no debe de tener, clientela a nivel mundial, porque mientras la CURS, se anuncia, que trae agua de la montaña, acuérdate, trae un cerrito, ahí de los rocayosas, que dice, que es agua de nieve, estos van a tener agua, de la tercera ciudad, más contaminada del mundo, uno, otro, una ciudad, que tiene 250 mil vacas, que están orinando, y excrementando, directamente en la tierra, y que ya, después de tantos años, estas filtraciones, de orines, han llegado, seguramente, a los mantos freáticos, se pongan, donde se pongan, y entonces, la gente, no deberá de consumir, cerveza, de aquí, de Mexicali, porque va a ser una cerveza, hecha con agua, mala, ok, y es lo que tenemos, que empezar a manejar, ¿por qué esto? ¿y por qué esto no lo publican? ¿por qué, por qué eso no los, los funcionarios, claves, claves, entiéndalo, ¿por qué no, lo maneja? si yo tuviera para pagar, yo manejaba, un desplegado, en todos los periódicos, pero, te cuesta 15, 20, 30 mil, tres, no sé, y el gobierno, pues no lo va a publicar, porque ellos son los que están, dando el permiso, ellos son los que están, autorizando, que se haga, el acueducto, de 47 kilómetros, y medio, con dinero, público, pues no lo van a hacer, bueno, amigos, hay, hay medios de comunicación, como este, como que está en México, que manejamos información, como nota, nota informativa, que podemos, hacer algo al respecto, con todo gusto, gracias Fernando, amigos, les doy las gracias, que este 2017, sea hermosísima, para ustedes, yo no me he deseado nada, pero lo voy a hacer, que realmente, mis, mis proyectos, se concluyan, tengo, la base para ellos, el señor Raúl Merizna, quien amablemente, casi me alota, les doy las gracias, que en el aspecto, que en el aspecto, de familia, me vaya padre, que mi hermana, mis sobrinas, estén bien, mis hermanos, allá en México, en Colima, mis parientes, que en el aspecto, sentimental, no, no me han mandado, no me han mandado al carajo, ni mucho menos, me vaya mejor, si, me vaya mejor, o por lo menos, estemos mejor, y esto, pues es el deseo, de todo mi corazón, y para mis compañeros, para ti, gracias, abres un programa, dicen que como empiezas el año, no terminas, si es como empezamos hoy el programa, que para mí me gustó, es bueno, hablar con la verdad, hablar directo, creo que la vez mejor, yo quisiera desearles feliz año, pero no puedo, no puedo, porque de veras, lo que viene, no es para ser felices, este año, de nivel federal, de nivel local, de nivel municipal, cuídese nada más usted, y luche por usted mismo, y hay que sacar a los panistas del poder, vámonos ahorita, vámonos ahorita, al centro cívico, para ver qué está pasando, y mañana tendremos noticias, creo, creo que buenas, por lo menos, la esperanza, de tener algo, bien, amigos, muchas gracias, nos vemos mañana, de 9 de la mañana, a 10 de la mañana, si Dios los permite, y mis enemigos, que cada día son más, también, aquí también les mando, un abrazo, gracias, mis seguidos, señor Gómez Martín,